Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole, ya se alista el remake de Mamá Campanita, durante hace un tiempo se viene manejando que se realizará el remake de Mamá Campanita, pero no dicen cuando ni quien lo va a hacer, pues hoy se ha revelado que será el productor Roberto Hernández Vásquez, quien ya recibió luz verde en la televisora de San Ángel para realizar un proyecto en el canal de las estrellas. Se trata de una telenovela que llevará por nombre Corazón de Madre, la cual será una adaptación de dos historias, una de ellas será Cruz de Amor, interpretada por Silvia Derbez y Jorge Labad en 1968, y la otra novela es Mamá Campanita, que fue igualmente interpretado por la señora Derbez, pero 10 años después en el año 1978. Ambos son caracterizados por la gran cantidad de drama por la que cuentan dichas telenovelas, esto lo dio a conocer Shanique en fórmula. Entre los nombres más sonados para protagonizar el clásico melodrama, se encuentran Cintia Clitvo, Sabine Moussier, Victoria Rufo y Erika Buenfil, todas son mujeres maduras y madres de familia en la vida real. Hernández tuvo su último proyecto en el año 2015, el cual fue Amor de Barrio, protagonizado por Renata Notni, Mane de la Parra, Ale García y Pedro Moreno. Esta historia fue una adaptación basada en las telenovelas mexicanas, Paloma de 1975, protagonizada por Ofelia Medina y Andrés García. La otra fue Muchacha de Barrio del año 1979, protagonizada por Ana Martin y Humberto Zurita. Como vemos, este productor siempre agarra diferentes historias para mezclarlas en una misma, y pues bueno, esta vez no fue la excepción, y se espera su estreno en el primer trimestre del 2018. Dime, ¿Qué te parece que hagan estas dos historias conjugadas en una misma y cuál protagonista te gusta para este papel? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.